Ayer pusimos manos a la obra y sacamos el motor. Y hoy sacamos el auto del garage y lo lavamos a presión. Ronnie desarmó la suspensión y Joe ya empezó a rehacer el motor. Y también, Kinster está quitando las imperfecciones de la carrocería y el armazón. Y yo voy a tener mucho trabajo en el interior. Esto es un verdadero asco. Hay excremento de rata por todos lados, así que voy a sacar esta alfombra y poner una nueva. ¡Miren eso! Esta debe ser la carrocería de Ford 34 más sana que vi en toda mi vida. Si miran el fondo, van a ver que los chicos están trabajando duro en la carrocería. Es un trabajo muy duro que lleva mucho tiempo y en realidad no saca tiempo para poder trabajar en el chasis. Entonces voy a seguir adelante con lo que se pueda por ahora. Saqué las partes que vamos a reutilizar. Algunas cosas originales que están bien, pero tienen que quedar impecables para estar en armonía con la pintura nueva. El solo frotar estas superficies con un poco de lana de vidrio, como estoy haciendo ahora, hace que se vean mucho mejor. Me puse nervioso porque vi el auto desarmado y pensé, Dios, espero que sepan armarlo. George, por esto la dirección tenía juego. Ah, eso tiene juego. Sí. Aquí adentro hay dos tornillos y si los saco, las tuercas se aflojarán. Buena solución. Después de verlos trabajar, son expertos, saben muy bien lo que hacen. Por eso la dirección hacía así. Sí, exacto. Voy a ajustar todo y volver a armarlo. Bien. Joe está por empezar a aplicar la pintura base, pero primero hay que sacar las ventanas y lo que queramos que siga siendo brillante para no pintarlo. Hay que enmascarar y esta preparación lleva un poco de tiempo. Después Joe va a empezar. El lijado dio mucho trabajo. El lijado dio mucho trabajo. George, trabajo mucho. Está cansado. Mucho trabajo. Mucho trabajo sucio. Hombre de arena. Haz mi sueño realidad. Nos reímos mucho. Muy divertido. Casi como estar en familia. No dejes tu trabajo de día. ¿Tiene un trabajo? No tiene trabajo. No se lo digas. Ok, Joe. Creo que si seguimos así ya vamos a llegar al metal. George, la próxima vez que pintes un auto... No te llamo. Llama a Bruno, por favor. Listo. Aquí es donde Bob y George personalizan motos y preparan las motos de carrera. Bob, te vimos en el video que mandaste para llamarnos. Sí. Dime, ¿qué te hizo decidir convocarnos? El auto estuvo mucho tiempo parado, pero antes él lo usaba mucho y no funcionaba bien. Él se quejaba de la suspensión dura, de que no funcionaba bien todo eso. Bueno, quiero contarte que tu papá me dijo, mi hijo me sorprendió con invasión de garage y queremos sorprenderlo, así que no le permitas ver el auto cuando esté listo. Sí. ¿Te parece bien? Sí, me parece bien que quieran sorprenderlo. Quedan unas pocas lindas sorpresas en la vida y esta depende de ti. Está bien. Y a propósito, me gusta la moto. Una 750XR, una de las viejas de carrera de papá. Es muy linda. Sí. Muy bien, te dejo seguir y voy a ver cómo se seca. Suerte. Por más que sea lindo sentarse a ver cómo se seca la pintura, no tenemos tiempo porque hay mucho por hacer en este Ford 34. Por ejemplo, las tapas de válvulas que ya pintamos y también la toma de aire y la polea, todo para combinar con lo que están haciendo ellos que están puliendo detalles en el eje delantero. Cuidado, no se perforan una mano. La idea de esto es que el frente del auto es lo primero que vemos y queremos que realmente luzca muy bien. Pero se nos acaba el tiempo porque podemos empezar a armar todo recién cuando se seque la pintura. No tocamos el interior ni los cables, no bajamos la suspensión, etcétera, etcétera, etcétera. Esto nos lleva al límite, pero creo que el tiempo y el esfuerzo van a ser premiados cuando el auto ya esté terminado. Esto está quedando muy bien. Sí. Sí, mejor de lo que pensé, estaba preocupada. Son cosas viejas. Muy, muy viejas, pero les estamos sacando mucha amor. Sí, ya lo creo. Hay mucho por hacer en este auto. Creo que no supimos en qué lío nos metíamos. Pero va a valer la pena. Sí. Voy a ser el único que tenga un Ford 34 aquí. Sí, pero ¿aquí hay alguna cuerda? Eh, ¿ves allá lejos una vaca echada? Sí, eso es una cuerda. Sí. Te estás entreteniendo mucho con este auto. Oh, Dios. Reparándolo. La estoy pasando muy bien. Sí, así es más divertido. Si la pasas bien, no parece un trabajo. Es cierto. Pero es mucho trabajo. Sí, ya lo creo, pero vale la pena. Bien. Niño malo. Cuidado con la pintura, tonto. Hay que apoyarlo. ¿Quién es el tonto? ¿Quién es el tonto, tonto? Más atrás. Ahora sí. ¿Vas bien de ese lado? Sí, voy bien. Ok. Está encajando. Bien. No quiero hacer lío. Tienes que tener cuidado y evitar que se te peguen los brazos o en el pelo porque es muy molesto. Creo que no tengo tanto pelo como tú en los brazos. Puede ser. Pero igual. Vamos a ver cómo queda ahí. Oh. Está quedando bien, ¿eh? Bien, se acabó la psicodelia. Una vez que terminamos el interior, Ronnie pudo ponerse a trabajar en la suspensión. Vamos. El proceso va muy bien. Me están explicando todo. Vamos. Fuerza. ¿Qué rayos fue eso? No sé. Los gatos no se movieron. Cuidado. Un poco más hacia tu lado. Estoy tirando, pero no viene. Me dijo que avanzaron mucho y está ansioso. ¿Ansioso? No pude dormir. Ahí va. Perfecto. Cuando vi a Joe hacer el motor, quedé deslumbrado. Lo primero que vamos a hacer es ponerle un carburador nuevo, un Edelbrock. ¿No queda hermoso? Fui muy escéptico. Primero pensé, esto termina mal. Era mucho trabajo. Escapes laterales. Espero que suenen como deben. Me pareció que no terminaban mal. Espera. Le ayudo. Pero quedan solo los últimos detalles. No sé si lo notaron, pero él es el único que tiene el casco puesto en el momento de ponerlo en marcha. ¿Es cierto? George, ahora es cuando cruzamos los dedos. Sí. Bien. Ok, ¿listo? ¡Uh! ¡Rayos! Dios mío. ¿Cómo suena ese escape? El motor impecable. Parecía listo para correr. Se escuchaba en toda la casa. Sonó muy fuerte. Un sueño hecho realidad. ¡Apágalo! Es más ruidoso de lo que pensaba. Me encantó. Lo sé. No tengo la menor duda. Iremos presos. Directamente a la cárcel. Joe, ¿qué sentiste al estar parado al lado de ese escape que casi te apuntaba? Calor, pero fue la emoción más grande en mucho tiempo. Parecía que te salían chispas. Salían llamas. Vas a llegar a casa y tu esposa te dirá qué pasó ahí. Lo único que te digo es que valió la pena, cariño. Bueno, a trabajar. Gracias por ver el video. Gracias.